Otras funciones Funciones pónicas, por ejemplo Funciones pónicas, ¿hay funciones pónicas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían las funciones pónicas? Si tenemos un cono y lo seccionamos en diferentes ángulos, cónicas de cono Si seccionamos un cono de formas diferentes Lo hacemos pasar un hacha, un maquete Lo cortamos, cortamos un cono Podríamos cortarlo perpendicularmente al plano, a la base del cono En forma longitudinal, a lo largo ¿Qué es lo que tendríamos? Realmente tendría yo Un triángulo Si lo corto del ápice del cono a la base Lo que voy a obtener es un... Bueno, de hecho lo corto a la mitad Con lo que hago Pero si lo cortara a la mitad transversalmente ¿Qué es lo que obtendría? Bueno, aquí está representado de manera más pequeña Dependiendo a la altura a la que lo cortara Obtendría círculos de diferentes ratios De diferentes diámetros, de perímetros Si lo que hago es Cortar el triángulo El triángulo, el cono Este fue longitudinal, perpendicular al campo Este fue transversal Paralelo al plano Si lo corto no paralelo al plano Ni perpendicular al plano A la base del cono Sino en forma oblicua O en algún ángulo diferente a 90 o 180 grados ¿Qué es lo que obtengo? Un elinche Por cierto Aquí aunque lo que dibujé Es una delinche Y lo que está dibujado aquí arriba Aquí me dice Si yo giro el cono Y pongo la base En el plano del pizarrón Teríamos el círculo Teríamos los círculos Del cono En cambio Si yo a ese mismo cono Lo corto diagonalmente En forma de ángulo En un ángulo de 30 a 90 grados O a 100 grados Lo que voy a obtener Es una elinche real Estas dos elinches Son aparentes Son círculos En una perspectiva Pero esta elinche real Esa elinche De hecho sería También la podemos ver Como un Círculo Exéntrico O sea Con un círculo Cuyo centro Está Desplazado De hecho Hacia dos lados Este sería Por ejemplo Aquí estaría tal vez El Voy a borrar el talipso Voy a borrar el talipso Y voy a trazar En esta elinche Una línea Entre los extremos Más lejanos Del talipso De la elinche Si yo trazo Si yo encuentro El punto medio Lo que voy a tener Es el centro De la elinche ¿Ves? Es el centro De la elinche ¿Por qué sé Que es el centro? Porque también Si trazo Una línea Que me junte Los dos lados Más cercanos De la elinche Voy a encontrar Que el punto En el que se cruzan Sería el centro De la elinche A estas dos líneas Les llamo ejes Tengo dos Entonces En una elinche Tengo dos ejes De diferente longitud Puedo tener ejes De longitud intermedia Si son Diagonales A estos dos ejes Perpendiculares Entre el eje mayor Y el eje menor Y de hecho Se llama Este es el eje mayor Este es el eje menor El centro Es donde se cruzan El centro de una elinche Es el punto En el que se cruzan El eje mayor De la elinche Y el eje menor De la elinche Habrá otros ejes Que serán Intermedios Pero hay un eje mayor Y un eje menor De la elinche En cambio En un círculo De aquí voy a la rinja Un semicírculo Un circuloide O sea algo semejante A un circuloide En un círculo Yo encontraría Un solo centro De infinitos Elis ¿Cuántas líneas rectas Pueden pasar A través del centro De un círculo? ¿Cuántas líneas rectas De longitud iguales? Invinitas ¿Cuántas líneas Diametrales Cuántos diamétricos De un círculo? Infinitos Pero todos Tienen la misma Magnitud La misma longitud En cambio De una elinche Solamente hay un eje mayor Y un eje menor Y habrá Muchos otros ejes Tal vez No infinitos Sino definidos Un número definido De ejes Intermedios 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 ¿Por qué digo Que es un círculo Excéntrico? Porque de hecho Aparecen cuando Un círculo De alguna manera Se transforma En elipse Aparecen Otros puntos Importantes En el elipse Que son estos Que son los focos Entonces una elipse Tiene Cuatro elementos fundamentales Número uno Un centro Número dos Un eje mayor Número dos Un eje menor Número tres Dos focos Que se encuentran Que se encuentran A los lados A lotitudes Específicas Dependiendo de cada Elipse A lotitudes Iguales A ambos lados Del centro Sobre el eje menor Ahí están Los focos De una elipse Hay dos focos Podemos decir Incluso Que Quizá Un elipse Es un círculo Oblongo Tal vez sea De origen Africano O sea Oblongo Un círculo Oblongo Sería un elipse O puedo decir Que un Un círculo Es una elipse Cuyos focos Están en el centro Si separo los focos Entonces ya tiene Un elipse Perdón El foco Y si separa los focos Hace que tenga En realidad Algo así como Estar Una especie De tres centros En la elipse O una desviación De la Del centro Del círculo O excentricidad Excentricidad Y es que Acuera del centro Entonces Una elipse Es una figura Que se define Porque es Un círculo De excentricidad Distinta De cero Un elipse De excentricidad Igual a cero Es un círculo O un círculo Es una elipse De excentricidad Cero ¿Los focos Que son exactamente Los focos Porque yo me creo Como a la centro Los puedes ver De manera pragmática Como ¿Cómo puedo Trazar un círculo? Puede ser Como un compás Pero si no tengo Un compás Amando ya viste El mío A ver Prueba Si dibujas un círculo Un círculo No un circuloide Tienes el bebé En el curso Un alumno más Igual de iluso Que otros Un alumno más Que se va con la pinta Que se tiene Tiene que agarrar ¿Cómo decir Un azote De green? Pum 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 Otro que muerde el polvo Perfecto Copérnico Afirmaba en su libro Que los cielos Serán perfectos Y por eso Las órbitas Serán círculos Con la pena Copérnico Se equivocó Y miren que Un amigo Que trabaja en la nave En la migración Me dijo Oye Me presentó Como Raúl Alba El copernicano Es un círculo Si Al entrar aquí Esta de cuarta Y este Esta longitud Es mayor Que esta Es un círculoide O un delixoide Porque ni siquiera Es una delixoide Quien dibujaba un círculo Consigan un Clavo O de preferencia Un alfiler Porque el diámetro Es menor Amárrenle Un hilito Pongan un lápiz Amarrado En el extremo Claven el alfiler Y giren Tensen El hilito Y giren El Lápiz Alrededor De la Sin necesidad De un compas Entonces Como lo hacemos Ponemos el alfiler Esta La ponesa El alfiler Lo clavamos Le ponemos Un cordoncito Ponemos Aquí un lápiz Aquí está La roma De lápiz Aquí está La pinta De un poquito De lápiz Y lo Tensan El hilo Y lo mueven Y no tendrán El hilo ¿Quieren dibujar Un alfiler Claven? Claven Dos alfileres Pongan aquí su lápiz Para eso Esta es un lápiz Un lápiz cuadrado Un cuadrado Y Amarren un hilo Pero un hilo En círculo Un ciclo Un ciclo De Amar un hilo En sus extremos Ponganlo aquí Es más Lo voy a pintar Con otro Por partes Ya que es el hilo Y lleven el hilo De un Alfiler Al lápiz Ténsenlo O tensan Y luego lo giran Y cuando pase El hilo Por la tensión Que lleva A este Otro Punto Cambiará La trayectoria Del lápiz Y hará que En lugar de Dibujar un círculo Dibujan una Elipse Entonces ¿Qué serían Los focos? Serían Los puntos Donde están Los alquileres La distancia De los Alquileres O de los focos A La distancia O la separación De los focos Al centro Sería el centro De la elipse Que es la Equinistancia Entre ambos Alquileres Entre ambos focos Esto será proporcional A la excentricidad O a la elipticidad De la elipse ¿Qué tan Oblonga Será la elipse? Pues depende De qué tan separados Estén Los focos Los alquileres Del centro De la misma Y es un concepto Que resultó importante Ya que hablamos De Copérnico Y de Porque donde Copérnico Estuvo correcto Fue que Decía Escribió primero Un texto Breve Como decís Páginas Nada más lo escribió Nunca lo publicó Lo repartió Entre algunos amigos Por ahí quedan Como tres ejemplares Nada más Y Con eso Él Postuló En ese texto Postuló que Primero La tierra Es el centro De gravedad lunar Nada más Claudio Ptolomeo Que fue el que Escribió antes Cómo era el universo Decía Todo gira alrededor De la tierra El sol La luna Y las estrellas Es una poema Te bajaré El sol La luna Y las estrellas Yo compré El segundo postulado Decía que Los demás cuerpos Girarían alrededor Del sol Igual que la tierra Y que todos Los directores Sian circulares Todos alrededor Del sol Con el sol En el centro Pero no estoy Haciendo hablando De Copérnico Sí Copérnico Kepler Que creía en Copérnico Trató de ajustar Los datos De observación De los planetas Sobre todo Al modelo de Copérnico Y luego Que hacía la matemática No le salió Es que no pueden ser Sí No pueden ser Sí Pero él confiaba Porque Se carteaba Con Galileo Y Galileo Le dijo Que había descubierto Unas estrellas En un título ¿Verdad? Entonces Finalmente Con datos De otro astrónomo De Dinamarca Dijo Brahe Que se llamaba Intentó calcular Las órbitas De los planetas En círculos Y no cuadraban Y el que menos cuadraba Y el que menos cuadraba Menos circulaba Y el que menos costaba Un círculo Era Marte Finalmente Lo que hizo fue Renunció al círculo Y probó Una elipsia Y entonces planteó Kepler Su primera ley Del movimiento planetario Los planetas Giran Alrededor del sol En órbitas elípticas Estando el sol No en el centro Sino en uno de los ojos Por eso es que Hay época Hay un día En el año Hay un día En la órbita Que Marte Está más cerca Del sol Y hay un día En la órbita Que está Más lejos del sol Y la tierra Igual La tierra Su órbita No es circular Alrededor del sol Es elíptico Entonces hay un día En el que estamos Más cerca del sol Y en el que estamos Más lejos del sol Es irrelevante Ni cuenta nos damos No lo sentimos Si tomamos Otra vez del sol Con precisión Si vamos a ver Un diámetro Un poco diferente En el disco solar En el día De mayor cercanía Comparado con el día De mayor cercanía Es el periodo El de mayor cercanía Y el de mayor cercanía Y la diferencia Es mínima Son Medio millón de kilómetros No creo Son como Es muy poco Realmente muy poco Este En el caso de la tierra No es tan importante En el caso de los planetas Sí Pero permitió Saber Que los planetas Si orbitan alrededor del sol Ponen círculos En elipsis Entonces la elipsis Se encuentra En muchos lugares En el universo En la tierra En la naturaleza En cambio Círculos Prácticamente no existen Círculos naturales Prácticamente no existen Y la mayor parte De los círculos Que conocemos Son hechos por humanos Pero hay una forma En forma Es como una espiral Ah, la vamos a ver ¿Sí? Sí, sí, sí La vamos a ver No sé si hoy Hoy no Pero sí la vamos a ver Bueno Y eso surge De las De las De las secciones Cónicas Y hay unas secciones Porque es lo que obtenemos Cuando seccionamos Un cono Si Yo corto Un cono Pero Infino más Y lo hago A otra altura En lugar de obtener Una elipsia Obtengo un pedazo De elipse Y esa se llama Parábola El verde La verde es una parábola Aquí no me gusta Muy bien esta representación Pero si Lo que hago es cortarlo Perpendicular al plano El cono Pero no por el centro Sino Desplazado A alguno De los lados Del cono Lo que voy a obtener Es una curva Diferente a la elipse Que es de hipérbola Bueno De esas tres Que vimos Tres, cuatro Perdón Círculo, elipse Parábola y hipérbola Cuál de ellas O cuáles de ellas Si serían funciones Y cuáles O no serían funciones ¿Cuáles? No, ese por ejemplo ¿Cuáles de esas? ¿Cuáles de estas cuatro Secciones cónicas Gráficamente No serían funciones? No cumplen con las reglas Que vimos de las funciones El círculo delipse Porque si yo le paso Por donde sea Una línea A un círculo Obtengo Dos valores Solamente hay un punto En el cual Cuando dos puntos En los cuales Obtengo un valor Para Y En función de X Y es Aquí Y acá En los Extremos Vamos a decir Del diámetro Paralelo Al eje X Ahí solamente Tengo un valor De Y Para X Y otro valor De Y Para X Pero en cualquier Otra región De un círculo O de una elipse Sucede lo mismo En los extremos Del eje mayor O si lo tengo Cambiado de posición Del eje menor O en otros ejes En los extremos Voy a tener Un valor De Y Para un valor De X Un valor De Y Para un valor De X Pero en otros puntos Voy a tener Dos valores De Y Para cada valor De X Por lo tanto El círculo Y la elipse Sus formas Matemáticas No son funciones Podemos hablar De ecuación Del círculo Ecuación Del elipse Fórmula Del círculo Fórmula La matemática Del elipse Pero no función Del elipse Ni función Del círculo En el caso De la parábola Y la hipérbola Una parábola La vamos a ver En un momento No, estamos aquí No, ya ves La derecha más adelante Una parábola Si yo trazo aquí El eje de X Y aquí El eje de Y Pues para cada valor De X Obtengo Un valor De Y Para un valor De X Obtengo Un valor De Y Para un valor De X Obtengo Un valor De Y Si es una función Para una de Para una de Inseco También Yo para una Hipérbola También Si yo trazo aquí Mi sistema De X Para un valor De X Tengo un valor De Y Para un valor De X Tengo un valor De Y Por cierto ¿Por qué dibujé Así Este plano Este plano Estaría en perspectiva Pero yo puedo poner El plano Como se quede La gama Yo asumo Que en el plano Sería un ángulo De 90 grados Aunque ahí parece Un ángulo Como de 120 Yo estoy asumiendo Que el plano Está Inclinado Es la ventaja De que me iba a pensar Estas dos Si serían Funciones Cónicas La hipérbola Y la Parágola Pero ¿Qué sucede Si lo que tengo Yo es Aquí tengo Mi plano XY Y dibujo Una Parágola XY Y dibujo La parágola Así O la dibujo Dando la XY Y la dibujo Así No Es donde Que lo Deja Para que sea Parágola Tendría que ser Así Aquí No cumple Entonces Dependiendo De Las Propiedades De la parágola Y también De la hipérbola Podrán O no Ser Inclinantes Esto lo verán Más a detalle En su curso De Geomatemáticas Dos Dos Tres Lo dejo En sus Cuencias ¿Quieren verlo? Tienen que Tener Matemáticas ¿Qué otras Formas Podemos ver Y cuáles De ellas Podrían ser Funciones Podrían ser Otras Figuras Mediochistosas Que podemos Terminar A través de Coordinadas Polares ¿Qué son las Coordinadas Polares? En este Tutorial We'll introduce Polar Coordinates Here's The xy Plane And here's A point On the Plane The most Common Way To describe This Point's Location Is To Use X And Y Coordinates Let's Say This Point Has An X Coordinate Of 4 And Y Coordinate Of 3 Then We'd Say For This Point That X Equals 4 And Y Equals 3 Another Way To Describe A Point's Location Is To Use Its Distance From The Origin Shown In Purple Which We'll Call R And We'll Also Use The Angle That The Point Makes With The Positive X Axis Shown In Green Which We'll Call Theta We Can Use R And Theta Instead Of X And Y To Describe Where A Point Is On The Plane For This Point Here Can You Figure Out What The Value Of R La Coesión De Este Punto Ya Sea Por Las Coordenadas X Y Por Los Valores En El Eje De X Y Y Y O Por El Ángulo Y La Distancia Del Centro Del Sistema De Coordenadas Al Punto Y Para Ese Punto Está En Este Plano XY El 3,4 ¿Cuál Es El Valor De R La Loquitud O La Distancia Que Separa A Al Punto Del Centro Del Sistema Cartes ¿Cuánto Mide R? ¿Cuánto? 12 12 No Hay que intentarlo De nuevo 25 5 5 ¿Cómo Supiste Que era 5 Por Por El Teorema De Teorema Pitágoras Es Un Teorema De 4 Aquí Está Y De 3 Y Sabemos Que El Cuadrado De Los Catetos La Suma De Cuadrado De Catetos Es Igual A El Cuadrado De La Hipotenusa Cateto 1 Cateto 2 Y Entonces Sería H Sería Igual A Raíz Cuadrada De C1 Al Cuadrado Más C2 Al Cuadrado La Fórmula Como la ponen Los libros Es A Cuadrada Más B Cuadrada Es Igual A C Cuadrada ¿Sí? Donde Es La Hipotenusa C Son Los Dados A Y B ¿Bien? Bien Y ¿Te acuerdas del video que vimos en el primer día de clase? Bueno Los niños británicos Asistando casi Dejen aquí Tabas ¿Bien? Bueno Exactamente Es 5 Which You Can Show By Applying The Pythagorean Theorem To This Right Triangle Here Which Has Legs Of Length 3 And 4 So One Way To Describe Where Points On The XY Planar Is To Use XY Coordinates Which Are Also Known As Cartesian Coordinates And Another Way Is To Use R Theta Coordinates Which Are Also Known As Polar Coordinates Here Are Rings That Show Our Coordinates Of 1 2 3 4 And 5 Where Our Yellow Point Is And The Angle Or Theta Coordinate Can Vary From 0 To 360 Degrees Or 0 To 2 Pi Radians The X And Y Axis Represent Angles Of 0 Pi Over 2 Pi And 3 Pi Over 2 Radians Next We'll Work Our Formulas For Switching Between XY And R Theta Coordinates Here You can Look At Different Points On The XY Plane And For Each Point You Can Find Its XY Coordinates As Well As A Phi Theta Coordinates If You Know XY For A Given Point Can You Find R In Other Words What's R In Terms Of X Y Y Bien Ahora En Este Caso Hablamos No De Coordenadas Cartesianas O XY Sino Coordenadas Polares ¿Cuál Sería Entonces El Valor De R En Función De Las Coordenadas Cartesianas La Tercer Opción Correcto Right R Equals The Square Of X Square Plus Y Squared Now Can You Find Theta In Terms Of X Y Ahora ¿Cómo Vamos a Encontrar El Ángulo? ¿Cómo Obtenemos El Ángulo? Por Medio De Las Funciones Trigonométricas Que Ya Habíamos Antes ¿Cuál De Estas Cuatro Opciones Es La Que Nos Permite Obtener El Ángulo Conociendo Las Coordinadas Cartesianas La Segunda ¿No? La Primera La Primera La Cuarta La Cuarta Si Es La Tangenta Reviste Sus Apuntes De L Que No Correspondiendo Ok Great Now For The Last Question Suppose You Know R Theta For A Certain Point Can You Find Its Values Of X Y In Terms Of R Theta Ahora Si El El Centro Sistema Al Punto Cuál Es La Posición De X Y El Punto Si Conocemos El Radio Y El Ángulo X Con Cuál Función Y Con Cuál Función Lo Calculamos Cuál De Las Cuatro Opciones De Definitación De Funciones Trigonométricas Seno Y Coseno Coseno Y Seno Seno Y Tangente Coseno Tangente Recuerden Que Sería La Primera Conocemos El Ángulo Y Este Sería El Cateto Adyacente Este El Cateto Opuesto Cuánto Mide El Cateto Adyacente Cómo Lo Definimos Si No Es La Primera Sería La Segunda Opción Dependiendo De La Relación Del Cateto Con El Ángulo Adyacente O El Cateto Opuesto Es Insunción De La Longitud De La Tangente Que Ser La Longitud Del Radio La Longitud Del Radio Perpendicular Al Radio Que Es Una Sarta De Ponterías Si Este Es El Radio De Un Círculo Este Punto Que Es Bueno Imaginame Llegar Fer Esto Es El Radio del Círculo Por lo Tanto El Círculo Sería Más O Menos Así Ese Punto Que La Línea Que Pasa Por Ese Punto ¿Cuál Es? La Tangente Entonces ¿Dónde tenemos De la Tangente? De la Relación Con La Tangente Y El Ángulo Depende De La Tangente Si El Ángulo Es Menor La Tangente Será Diferente La Mayor Si El Ángulo Es Mayor La Tangente Será Diferente Buen Trabajo Vamos a A Este Punto En cuanto a Funciones Polares Funciones Polares Here we'll introduce you to polar functions One way to describe a point's location on the xy plane is to use its distance from the origin shown in purple which we'll call r and we'll also use the angle that the point makes with the positive x-axis shown in green which we'll call theta We can use r and theta instead of x and y to describe where a point is on the plane Polar Functions are functions for which r the distance from the origin is a function of theta the angle with the positive x-axis Next you'll get a chance to create your own polar functions okay so here you can make your own polar function we have terms here like sine theta cosine theta theta and just a constant number here and you can change the coefficients of these different terms by dragging the sliders at the bottom a b c and d try making some of these polar functions over here which ones are circles aunque formalmente no son funciones algunas de ellas las llamamos funciones aunque no son formalmente funciones voy a llamarle ecuaciones polares no debíamos darle funciones porque no pasan la prueba de la línea vertical pero trabajemos con estas relaciones trigonométricas para encontrar puntos en el espacio en el espacio en este caso un espacio plano pero no en función de coordenadas cartesianas que son las posiciones en x y y sino en función de coordenadas polares las que dependen del ángulo de la posición del punto en el plano respecto al centro del plano este punto está aquí y está este ángulo este punto en cambio está acá y está en un ángulo mayor este punto está aquí y está en un ángulo menor entonces depende del ángulo la ubicación en el espacio ¿cuáles de estas funciones polares se nos describirían un círculo? ¿cuáles de estas funciones polares? r igual a 3 por ejemplo es un círculo r igual a 3 quiere decir que fíjense la función es una función polinómica ya hablo de función por cuestiones de prácticas esta función sea una función polinómica tiene varios términos tiene un término en función del seno otro del coseno otro solamente el ángulo y otro es un número constante correcto en este caso el ejemplo está el seno está multiplicado por 0 o sea el seno es 0 el coseno está multiplicado por 3.5 el ángulo está multiplicado por 0 o sea 0 más una constante ¿cómo lo hacemos para escribir esta función cambiando los parámetros acá? pues b lo hacemos igual a 0 y es un círculo ya ya encontramos una ¿para qué eliminamos y podemos encontrar? eso se llama ciencia la otra se llama empirio ¿bien? ok estamos haciendo experimentos matemáticos la siguiente función es pi tercibo el ángulo es igual a como fesa no me suena de hecho no está r no está r la que sigue es r igual a 3 por el ángulo aquí es decir que ahora d vale 0 y el coeficiente del ángulo vale 3 bueno podría valer 3 o 4 ahí está ¿es un círculo? sí vamos a ver esas figuras las vamos a ver más adelante otra vez no es un círculo no lo marcamos 3 por coseno del ángulo más el seno del ángulo quiere decir que este la el coeficiente c lo hago igual a 0 está igual a 0 el coeficiente del coseno ¿cuánto vale? 3 el coeficiente del coseno vale 3 ahí está el círculo pero el coeficiente del seno vale 1 para que valga ¿es un círculo? sí es un círculo 1 por seno es 100 3 coseno más del ángulo más 3 para el seno vale 0 el coseno vale 3 ahí está más 3 es un círculo ya no entonces no lo marco y la última ecuación 2 por el seno del ángulo más 1 el coeficiente constante lo bajo a 1 ahí está 1 y el seno bueno el coseno lo multiplico por 0 y el seno lo multiplico por 2 ¿es un círculo? no es un quinsalicero correcto entonces no necesitamos alivinar podemos probar no podemos pedir la ayuda pero mejor nosotros solito disaludamos great now take a look at this polar function over here it's called a cardioid because it kind of looks like a heart and at the top of it it comes to a single point at the origin which of these functions here is also a cardioid nos dice que este se llama cardioide porque se parece a un corazón en la próxima vez que el próximo día de los novios le dan a su pareja una tarjeta té y le cierren la fe me odias no al contrario es más no tampoco porque biológicamente sabemos neurobiológicamente sabemos que las emociones están en el hipotálamo y la parte más profunda del cerebro en el corazón el corazón es una bomba fisiológica es un instrumento de bombeo luego dicen escucha a tu corazón pum 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 ¿y eso qué? a lo mejor puede decir que estoy agitado pero las emociones están en el hipotálamo entonces habría que buscar un hipotálamoide y la función correspondiente pero incluso el cardioide este es un cardioide fíjense en la función ¿cuáles de estas también serán cardioides? las dos últimas ¿las dos últimas? no, la otra nada más una esta no la de abajo no esta sí tres poseno más tres o sea el seno lo multiplico por cero recorciona lo multiplico por tres más tres ahí está entonces puede haber cardioide y de diferente orientación ¿cuál de estas nos describe una línea recta en coordenadas polares ya sabemos en coordenadas cartesianas cómo escribir una recta y es igual a lx más b ¿cómo escribimos en coordenadas polares una línea recta? ¿cuál de estas seis opciones serán? esta es un círculo la primera la segunda es una rara la tercera es tres tres poseno vale cero y el ángulo vale tres me da un estirán tres poseno más seno cero tres poseno tres poseno un círculo tres poseno más tres es un cardioide dos seno dos seno más uno dos seno más uno es esa cosa rara eso es una línea recta porque está en función de pi y pi es la relación del radio con la del diámetro que sería el diámetro sería una línea recta ¿verdad? ¿verdad? lo que está en función de pi entonces es así una línea recta y con eso terminamos como se dan cuenta de esto al menos parece que es importante para la astronomía si les interesa la astrobiología pues puede ser importante si no más adelante vamos a ver que sí tiene importancia biológica estas formas raras que vimos como los círculos en las espirales paráfolas por hoy por hoy terminamos la próxima clase empezaremos a ver un límite ¿qué es un límite? ahí está lo que dice que es un límite o o